Buen día, profe. En este video hablaré acerca del primer problema del trabajo final de algoritmos. En este problema nos dicen que un médico emociona la siguiente información de sus pacientes, nombre, cédula, teléfono, fecha de la última visita, si es pebado o no, si tiene alergias y un campo de observaciones. Se desea un algoritmo con las siguientes opciones. Primero, introducir datos interactivamente. Segundo, imprimir por pantalla toda la información del paciente. Tercero, dada la cédula del paciente, encontrar la fecha de la última visita. Cuarto, listar todos los pacientes con alergias. Quinto, listar todos los pacientes privados. Y sexto, imprimir todo el listado completo de pacientes. Entonces, para iniciar con este algoritmo, lo primero que hice fue definir las variables. En este caso, I entero, ingresados y pacientes son variables enteras. Definir cédula, teléfono, última visita, última seguridad social, alergia, observación y búsqueda como texto. Y ciclos, que es el variable lógico para que funcione como tal el menú de las opciones. Acá iniciamos los contadores en cero, es decir, el dato, que es el que se va a ingresar acá, pues va a iniciar en cero. Y que es el contador para que funcionen los ciclos ingresados, que también será el eje fundamental, pues de que funcionen los ciclos para. Entonces, teniendo estos contadores ya definidos, primero le decimos a el usuario que nos ingrese el número de pacientes por registrar y que esto quede guardado en la variable pacientes. Con esto, entonces, se dimensionan, pues, los vectores y se dimensiona, pues, la cantidad de datos que se va a almacenar. Entonces, dependiendo, pues, de pacientes, se va a almacenar determinado número de datos. Entonces, acá inicia el ciclo repetir, en el que, pues, básicamente está todo el código. Lo primero que hicimos fue limpiar la pantalla y decirle al usuario, mostrarle las opciones que tiene el sistema, que anteriormente las mencioné. Y indicarle, pues, que ingrese la opción que desee hacer, en este caso. Y, bueno, el número o la opción que ingrese, pues, va a quedar guardada en la variable dato. Según, entonces, acá inicia el ciclo según, con el que cada una de las opciones va a funcionar. En este caso, voy a iniciar, pues, a hablar acerca de cada una de las opciones del primero. Es registrar un paciente. Entonces, aparece la pantalla en blanco. Acá ponemos esta condición, que es para que se ejecute cada una de las opciones. Si no hay esta condición, no se va a ejecutar. Luego, bueno, le pedimos al usuario que nos ingrese, pues, el nombre, que guarda en la variable nombre, que ingrese la cédula y que guarda en la variable cédula. Que ingrese a la última visita, que guarda en la variable última visita. Que ingrese el teléfono, que guarda en la variable teléfono. Que ingrese a la seguridad social y que guarda en la seguridad social. Que ingrese a las alergias y que guarda en las alergias. Y, finalmente, lo mismo con observaciones. Acá aumentamos los contadores, pues esto para que funcionen los demás ciclos, las demás opciones del menú Y lo mismo sucede con ingresados, ingresados pues inicialmente empiezan uno Y a medida que este ciclo se cumpla, es decir que se ingresen datos, pues este va a ir aumentando Acá pues le decimos al usuario que el registro sea completo Luego ahora está la segunda opción que nos dice que es buscar un paciente En este caso pues otra vez la pantalla aparece en blanco Se hace pues la condición para que se ejecute cada opción Se le pide al usuario pues que ingrese la cédula del paciente que desea buscar Y que esto que he guardado en la variable búsqueda Acá inician los ciclos paras que se realizarán dependiendo pues de los ingresados Se van a repetir dependiendo pues cuántas veces, qué número esté almacenado en la variable ingresados Desde acá pues se dice la condición, en caso de que si cédula es igual a búsqueda Entonces pues nos escriba la información de dicho paciente En caso, bueno acá se cierran los ciclos y en caso de que no exista esta comparación Entonces pues se le escribirá al usuario pues que no hay datos encontrados Ahora pues la tercera opción nos dice que consultar la última visita Tiene básicamente la misma estructura que la anterior Entonces primero aparece la pantalla en blanco Se coloca pues la condición para que se ejecute cada opción Pues se le pide al usuario que nos ingrese a la cédula del paciente Y esto que he guardado en la variable búsqueda Acá pues inicia el ciclo para que se repita con todos los números de los pacientes ingresados Acá pues se hace la comparación y en caso de que encuentre pues va a escribir la fecha del último paciente Y pues la muestra En caso de que esto no ocurra pues se dice no se encontró ningún paciente con esta cédula Ahora pues el caso número 4 nos dice que tenemos que mostrar los pacientes con alergias Entonces nuevamente la pantalla aparece en blanco Se hace la comparación para que se ejecute esta opción Se le va a mostrar al paciente pues que se van a mostrar los pacientes con alergias Acá se ejecuta el ciclo con el que funciona pues todo Para que se cumpla pues el ciclo con todos los ingresados Acá pues se hace la comparación de que si alergia es igual así Entonces nos va a mostrar pues la información de dicho paciente Finalmente pues se cierran los ciclos En caso de la opción número 5 que nos dice que pacientes con seguridad social Nuevamente la pantalla aparece en blanco Se ejecuta pues la opción para que la condición para que se ejecute la opción Luego pues se le muestra al paciente que se va a mostrar pues la lista Se hace el ciclo para en el que pues se realizará la comparación En caso de que diga así pues nos va a mostrar la información del paciente Finalmente en el caso 6 en la opción número 6 Pues nos dice que tenemos que mostrar el listado de pacientes Entonces nuevamente aparece la pantalla en blanco Se ejecuta la condición para que se ve la opción Luego se le muestra pues al usuario que se le va a mostrar el listado de los pacientes Y acá pues simplemente pues se muestra la información de cada paciente Dependiendo pues cuántas personas se hayan ingresado Pero esto es el ciclo para Luego pues se cierra el ciclo y también se cierra el ciclo según Que es donde está almacenado pues todo el menú de opciones Y que se hace en cada opción Acá le vamos a decir al usuario que si desea volver al menú En caso de que sea sí o sea no Esto se va a guardar en la variable dato Y si dato es igual a sí Entonces, si dato es igual a 1 Es decir, si el ciclo que es la variable lógica Nos va a decir que va a continuar pues va a volver a iniciar el ciclo Y en caso de que sea no Pues simplemente el proceso es terminado Se le muestra al usuario que va a terminar Y se cierra el algoritmo Terminado Terminado el algoritmo Entonces ahora lo que voy a hacer es mostrar cómo funciona pues el algoritmo Entonces en este caso Primero nos pide que ingresemos el número de pacientes por registrar En este caso y pues para mostrar que el algoritmo funciona Lo vamos a poner con 3 Entonces aquí nos muestra pues las opciones del sistema Registrar un paciente Buscar un paciente Consultar la última visita Pacientes con alergias Pacientes con seguridad social Y el listado de pacientes Entonces acá vamos a ingresar la opción número 1 Para ingresar pues el registro de 3 pacientes Que fue el que le mostramos al inicio Entonces primero vamos a poner a María Tiene una cédula de 1, 2, 3 La última visita fue el 1 El teléfono es 3, 2, 1 Y tiene seguridad social Sí Tiene alergias No Alguna observación No Reisto completado ¿Desea volver al menú? Sí Entonces ahora vamos a volver a ingresar los datos de otro paciente En este caso va a ser Juan Tiene la cédula de 4, 5, 6 La última visita fue el 2 El teléfono es 6, 5, 4 Tiene seguridad social No Tiene alguna alergia Sí Y vamos a ponerle que la alergia es de polen Luego pues nos vuelve a decir que si queremos volver al menú En este caso sí Y vamos a volver a ingresar la información del tercer paciente Que en este caso va a ser Jorge La cédula va a ser 7, 8, 9 La última visita va a ser el 3 El teléfono es 8, 9 9, 8, 7 La seguridad social no Alergias no Alguna observación no Y así termina pues nuestro registro de pacientes Ahora vamos a volver al menú Vamos a ejecutar la segunda opción Que nos dice buscar un paciente Entonces vamos a colocar la cédula de María Que es 1, 2, 3 Y aquí nos muestra pues la información de María Su cédula del teléfono La fecha de la última visita La seguridad social Y las alergias En este caso vamos a volver al menú Vamos a ejecutar la opción 3 En este caso es conventar la última visita Vamos a conectar la de Juan Que la cédula es 4, 5, 6 Y efectivamente nos dice que fue el 2 Vamos a volver al menú Nos dice que nos va a mostrar los pacientes con alergia Y en este caso pues nos muestra que es Juan Y nos muestra pues toda la información Además pues nos dice pues que Las observaciones es que Juan tiene alergia al polen Volvemos nuevamente al menú Vamos a buscar los pacientes con seguridad social Que en este caso es María Y pues nos muestra la información de la paciente Luego volvemos al menú nuevamente Y bueno, normalmente le vamos a decir que nos muestra el listado de los pacientes Entonces vamos a dar el 6 Y aquí podemos mostrar lo de María La información de María La información de Juan La información de Jorge Y finalmente pues nos dice si queremos volver al menú o no Entonces ya que mostré cada una de las opciones Pues no es necesario volver al menú Entonces le va a decir que no Y aquí nos dice que el proceso ha terminado Muchas gracias